Hasta hoy Te permito que pienses que soy Simplemente tu amigo Hasta hoy Porque quiero que sepas que estoy Por tus labios rendidos Hasta hoy Pues mañana me vas a decir Si tú piensas lo mismo Para saber si me voy No me quedo contigo Hasta hoy Voy a darte la mano Cada vez que te encuentres Hasta hoy Voy a darte un saludo Como toda la gente Eso ya se acabó Ya no puedo fingir De verdad te lo digo Tienes que decidir Si ganar un amor O perder un amigo Qu gros 않아 Y Tu Ya no puedo suscribir ¿Quieres? ¿Quieres? Tienes que Tienes que Tienes que Estar Que Quieres No Tienes que Tienes que Y Tienes que Tienes Tienes que Tienes que Me Todas Tienes Men ¡Gracias! Hasta hoy voy a darte la mano cada vez que te encuentres. Hasta hoy voy a darte un saludo como toda la gente. Y eso ya se acabó, ya no puedo fingir, de verdad te lo digo. Tienes que decidir si ganar un amor o perder un amigo. ¡Gracias!